Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. Érase una vez, Kukurova está en una nueva sección. ¿Qué pasará? Primero que nada, Demir Yilmaz. Kukurova, donde se encuentran el sultán y su fekeli. Agradable con aquellos que dicen que extraño tanto su parte. Presione el botón me gusta a continuación. Demostremos juntos en la serie Kukurova. Ahora nos sorprende cada episodio. ¿Qué puedes dejar el show? Te lo dije, Fikret parece irse por ahora. Zuleyya volverá aunque parezca. Malos eventos que le sucedieron a la espalda de Fikret. Fikret Zuleyya, ¿quién la hará regresar? Guardará y luego de nuestra matriz. Mehmet, que se marchará, finalmente se da cuenta de la verdad. Zuleyya comenzó a explicarlos. Se sorprenderá al escuchar Bat-Tang y Armemeti. Él perdonará al final porque Mehmeti... Zuleyya se casará pronto. Y que aceptemos el Mehmet. Nuestro guionista hará tal movimiento. Fikret, por otro lado, evita su amor por Zuleyya. Pero este amor es un amor imposible. Sucederá, por lo que Fikret no podrá soportarlo. Estoy muy caliente y caliente en nuestra serie con su prometida. Que habrá otra salida de nuestro viaje. Vamos a decirte las noticias de Altuntas. Según el personaje humano de nuestra serie. Lifdrap en nuestra serie para ser separado. Continuará pero nuevo en nuestra serie. Se incluirán los personajes guionista. Entonces él hará un nuevo movimiento, espero que esto. Que interés despierta la jugada Kukurova Series. De lo contrario, si este colapso continúa, el final temprano. Espero estos movimientos. Salva nuestra rodilla Ali Misericordia y... Los asesinos de Kerry pronto. Para aclarar el incidente de Fikretli que surgirá. Y castigarlos. Raful Kadir de nuestra serie. Digamos que te vas es innecesario de todos modos. Siendo un personaje, la audiencia también. Nuestra rodilla porque las apretó bien. Érase una vez para dejar Kukurova. Este es nuestro vídeo de análisis y predicción por ahora. Hasta verte en nuevo vídeo. Adiós. Adiós.